Bueno, de un ratito nada más, vamos a saber quién es la nueva reina de Villanueva 2018. Mientras tanto, volvemos a presentar a las candidatas. Le damos la bienvenida otra vez a la candidata número 1, Florencia Abón. Ella representa a Mujeres por Canto Futuro, candidata número 1, Florencia Abón. En el momento de recibir a la candidata número 2, ella es Tessa Rugerit. Ella es Bernadita Sánchez. Y para este momento también especial, vamos a invitar a la reina actual de Guaymallén 2017, Janina Moreno, el aplauso para ella. Y también a quien hoy deja su reinado de Villanueva, actual virreina de Guaymallén, Lucía Yelén Costa. Bueno, y anuncié que durante un tiempo, casi un año, representando no solo a Villanueva, sino también virreina de Guaymallén, le ha tocado vivir un montón de cosas, unas experiencias seguramente maravillosas, lindas, que ha tenido como virreina de Guaymallén. Y hoy se despide como reina de Villanueva 2017. Así que le pedimos por favor a Lucía el mensaje de despedida. Muy buenas noches a todos. La verdad que hoy es un día muy especial para mí. Tan solo hace un año yo estaba como candidata para Villanueva. No me quiero ir sin agradecer a todos los que me han acompañado este año. Por supuesto al Club Leonardo Murialdo, que me estuvo apoyando, a mi familia, a mis amigos. La verdad que estoy muy contenta de poder haber vivido todo este año y poder representar a mi querido Villanueva. Porque fue el puntapié inicial de donde estoy hoy. Muchísimas gracias y feliz Vendimia. Muchísimas gracias a Lucía Yelén Costa. Bueno, vamos a hacer una corrección con la candidata número 2. Esteza Rubinac, es así, ¿no? Bueno, vamos entonces a esperar estos segundos a que la mesa escrutadora realice el conteo. Estamos viviendo la Vendimia de Villanueva, junto a toda la gente que va hoy. Y nos está acompañando allí en la explanada, en las sillas, en los costados. A toda la gente que nos está acompañando en esta noche, que realmente nos ha estado acompañando con el clima. Así que, noche espectacular, noche para dilucidar junto a la emoción y a las expectativas de las candidatas. Y tenemos los votos ya aquí en nuestra mano. Bueno, muy bien, se viene la emoción de la noche. Primer voto, primer voto, para ver quién es la nueva reina de Villanueva, es para la candidata número 4. Este voto dice, candidata número 3. Este es para la candidata número 2. Número 3. Y otro más, el número 3. Este también dice, número 3. Este es para la candidata número 2. Voto, voto por la candidata número 3. Número 4. Número 1. Número 4. Número 1. Este voto es para la candidata número 3. Este voto también es para la candidata número 1. Candidata número 2. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 3. Y este también dice número 3. Número 1. Número 4. Número 4. Número 4. Y otro más, el número 4. Este voto es para la candidata número 4. Número 1. Número 1. Número 4. Número 2. Número 4. Número 2. Número 3. Número 2. Número 4. Número 4. Número 4. El penúltimo voto. Candidata número 4. Número 4. Y el último voto de la noche dice voto por la candidata número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Villanueva tiene virreina. Con 10 votos. Número 4. La candidata número 3. Número 3. Luciana Nadal. Número 4. Número 5. Número 4. Número 5. Número 4. Número 5. Número 5. La 4 2018 La 4 Con 14 votos Candidata número 4 4 Bernadita Sánchez Revenido al club social y deportivo Leonardo Murriano El saludo de todas las candidatas y el aplauso para las 3 candidatas que también participaron de esta linda elección de Villanueva Bernadita Venga por favor La nueva Reina Villanueva saluda a su público y dice la siguiente Buenas noches a todos Bueno, estoy muy emocionada la verdad que quiero empezar agradeciendo a toda mi familia, a todas mis amigas que están acá apoyándome Estoy muy contenta para mí es un honor cortar los atributos de Villanueva mi inscrito en el cual nací y me he desarrollado a lo largo de mi vida Bueno, y más que nada espero cumplir correctamente con este mandato y como mi inscrito se lo merece muchas gracias Muchísimas gracias la vamos a presentar en un ratito después de la coronación que viene en este momento El momento del traspaso de los atributos por parte de Lucía de la reina departamental saliente también de Villanueva Moreno actual reina de Guaynacén ya tiene su guarda la reina saliente muestra su corona que va a lucir en la nueva reina de Villanueva 2018 en la nueva reina de Villanueva 2018 Gracias por participar realmente, chicas, muy amables. Bueno, presentamos ahora a quienes le hacíamos reciente que la van a acompañar, a la reina de kilómetro 8, Josefina Rodríguez. Muy bien, presentamos a Brisa Caldeano, reina de kilómetro 11. La reina de Colonia, Segovia, Antonella Rodríguez. La representante de Jesús Nazareno, Julieta Tolles. Anoche nomás la elegieron, Fuente de Hierro, Melisa Ruiz. El saludo de la candidata representante de Capilla del Rosario, Guadalupe Suárez. Representante y reina de San José, Jessica Jacante. Pedro Molina tiene su representante, ella es Sofía Leiva. Colonia Molina también presente con Mariana Tlavax. Buenanueva dice presente en la persona, en la belleza de Azul Antivero. Las Cañas también presente con Martina Triviño. La Primavera, a través de su representante, Macarena Barbulli. El distrito Belgrano, tiene su representante, que es Agustina Carrasco. Señoras y señores, saluda el sauce, Camila Gómez. Rodeo de la Cruz, con Ileana Figueroa. Los Corralitos, con Andana Escuderoa. Tierra de Mejo, María Laura Rodríguez. Presente dice San Francisco del Monte, con Victoria Abasay. Nueva Ciudad, con Vega Carolina Cassetti. Y ustedes dirán, falta un inscrito, sí. Falta Dorrego. Y lamentablemente, por razones de salud, no puedo estar presente. Pero ella sí, está por el corazón de ella y todas sus compañeras a partir de este momento. Así que también vamos a aplaudir a Federica Sánchez, de Dorrego. Todas ellas, dentro de poquito tiempo, van a estar para saber quién es la sucesora de Janina Moreno y de Lucía Yelen Costa. Así que, el aplauso generalizado para los 21 distritos de este hermoso departamento de Guaymayot. Y ahora, para cerrar esta hermosa fiesta, la orquesta de guitarra Tito Francia, que es un orgullo, no sólo de Guaymayer, no sólo de Mendoza, sino de Argentina, les da un homenaje a todas estas bellezas, el aplauso de ustedes, nuestra despedida. ¡Feliz bendimia para todos! ¡Gracias! ¡Feliz bendimia para todos! ¡Feliz bendimia para todos! ¡Feliz bendimia para todos! ¡Gracias! 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 Eres el pato, la criolla hermosa, las más preciosas de Guaymallé. Y en esas noches llenas de luna cuando confuma en blanco cabello, las veo lindas, gulanas hermosas, las llamodiosas, las llamodiosas de Guaymallé. Y en esas noches claras de luna cuando perfuma en blanco cabello, las veo lindas, gulanas hermosas, las llamodiosas, las llamodiosas de Guaymallé. ¡Grande Sandy!